Colombia Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto Encanto Y el minuto Y el minuto Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas Y el café se cuela en la casa Canción alegre Para que gane el bien sobre el mal No me despiertes Que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto No me despiertas Y el minuto 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 Colombia te adoro tanto, tu nombre pido un encanto, de ovos hasta palenque, me fui con toda la cabeza, de Colombia guerra tan bella, la madre naturaleza, de una forma de ser, lo que sé, 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 lo que sé. Y es que te conmigo yo te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto, yo te quiero tanto, y siga bendiciendo tu encanto. Chau, chau. Chau, chau.